Algo para lo que viene, ¿no? Y para lo que viene, que es nada más y nada menos que el Clásico. Me imagino que ya sienten y entienden que, como sucede siempre, es una semana especial. Sí, sí. Ya hoy, lunes, se bien sintiendo a lo que se va a venir, que es el fin de semana el partido independiente. Pero el equipo está bien, sabemos lo que queremos y, como te digo, entrenando una semana larga para el partido del domingo. Recién decía Claudio Corbalán que, obviamente, es importante jugar el Clásico y ganarlo. Pero, ¿crees que la persona está más del otro lado, no tanto de ustedes, que no se juegan tanto en el partido? Puede ser, por un lado, independiente, sabemos que está peleando a lo que es abajo, pero, como te digo, nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que queremos y, como te digo, como dijo Corbalán, también digo, obviamente que es importantísimo. ¿Cómo evaluaste tu actuación del otro día y lo que implica la continuidad que me imagino que querés tener para poder demostrar el nivel que se te vio en un equipo de Bahía Blanca? No, en lo personal estoy muy contento de sumar más minutos. Como te digo, creo que la confianza se va a ir dando al transcurso de los partidos. Ahora sabemos que grupalmente estamos muy bien, que el partido con Rafael fue un tropezón y, como te digo, creo que el equipo se levantó rápido y lo demostró el otro día contra los argentinos. ¿Sentís, Martín, que por el buen partido que jugaste el otro día con los argentinos, asociándote quizá con Vieto en el primer tiempo, ¿merecés la chance en este partido tan importante? Y eso habrá que preguntárselo a Luis. Creo que, o sea, el equipo está bien, creo que todo el plantel está como para jugar. Y, como te digo, bueno, esperando la cursa de semana, lo que diga Luis y a quien verá mejor para jugar el partido el domingo. ¿La situación de Independiente lo hace quizá más especial a este partido? Sí, nada, ya lo hace especial ser Independiente Racing. Es un clásico muy grande, como te digo, más allá de la solución que tenga Independiente, creo que para nosotros es importantísimo ganar. ¿Y en eso que decís vos, digo, tienen que jugar con la presión que va a tener el otro equipo, digo, porque el murmullo y todo eso empieza a tomar un factor quizá importante en los 90 minutos, en el minuto a minuto del partido? Sí, puede ser. Yo lo que veo es que los dos van a querer ganar el partido. Como partido nosotros vamos a querer ganar, como sea. Y como tío, creo que estamos tranquilos y entrenaremos la semana para llegar bien al domingo. ¿Y ganar el clásico para ustedes sería definitivamente sacar chapa de candidato de que van a dar pelea? No sé si dar pelea, pero primero es ganar el clásico. Nosotros tenemos que ganar el clásico ahora, ir partido a partido, y como tío, creo que ahora viene un partido muy importante para nosotros, para Racing y para la gente. Y como tío, creo que va a haber que ganar como sea. ¿Van a tener que acostumbrarse a otra forma de juego? Antes tenían los tres más rápidos, bueno, no está Centurión. Y el equipo era más explosivo. Ahora hay mayor tenencia con Volate, el propio Camoranesi. ¿Van a tener que acostumbrarse a eso? Sí, la verdad que cambia un poco la forma de juego, ya que ahora mismo Centurión y Luis están afuera por lesión, pero como tío, creo que sale uno y entra otro, y como tío, creo que se está notando en el sentido de que por ahí no son tan... disparan más verticalmente y tienen más la pelota. Se habló mucho en el receso de Centurión, se habló mucho de Farinha, por ofertas, por ventas y demás. Quiero preguntarte por Vieto, que es de los jóvenes que juegan arriba el campeonato pasado, el que ha quedado como titular y que no deja de deslumbrar en cada uno de los partidos. Si a vos te pasa lo mismo o si a ustedes les sigue pasando lo mismo. La verdad que, bueno, Lucho, no hay palabras para Lucho, Lucho se nota que es distinto, pero cada vez que entra a la cancha lo demuestra, y como tío creo que estamos muy contentos por lo que está haciendo, y como tío, bueno, también esperando ahora que se recupere Luis, y bueno, después la operación de Centurión, como tío, creo que el equipo está bien, o sea, estamos andando muy bien, estamos entrenando bien, y sabemos lo que queremos. Gracias.